A correr la va Canelo, 24 el zurdo, planta el primer palo, lo tuvo Alegre Ulesic, está el empate, la sacó en la línea, era finalmente Noguera, la sacó en la línea Noguera, Ulesic tuvo el gol, tuvo el empate Noguera, la sacó en la línea. Sí, fue una serie de rebotes, la pelota quedó bollando y dando vueltas, finalmente le quedó a Ulesic, ahí la saca, mira, Bologna, Ulesic, y la saca justo Noguera, justo antes de entrar, justo antes de entrar.